Ahí estamos con un tiempo de 51 minutos y 55 segundos. A una de las chicas hay que irnos a cantar, hay que ser usada, es el honor de México. Vamos a la reunión de la italiana y también se decía. Hay que distribuirlas a todo el pueblo guatemalteco interesado y bien sin clientes, por supuesto, del deporte nacional. Sí, la verdad que deseo siempre, que lleguemos a aprovechar el buen momento que estamos usando. Ojalá y se nos pueda dar, porque pronto hemos dado ya el primer paso y es muy importante.